Victoria importante para ustedes que lo sigue manteniendo arriba y en un partido totalmente complicado, ¿no? Sí, sin duda, sabíamos que iba a ser un partido gravísimo, Cuba acá es muy fuerte y va, tiene un tremendo equipo, así que, nada, contentos, sobre todo el primer tiempo que hicimos, creo que fue muy bueno, por ahí en el segundo perdimos un poco el rumbo y ellos se nos vinieron, pero bueno, la verdad que, nada, obviamente con muchas cosas por laburar, pero contentos con el partido que hizo el equipo. Además en el primer tiempo, decís que hicieron muy bien también, la reacción fue buena después del trade de ellos, porque se mantieron 20 puntos de una. Sí, sin duda, creo que habíamos arrancado con un par de penales, por eso ellos se nos metieron y se nos vinieron, y después creo que nada, no perdimos la paciencia, empezamos a laburar, a hacer nuestro juego, y bueno, creo que hicimos un gran primer tiempo, que después por ahí en el segundo con el tema del viento y por ahí perdimos un poco de obtención, se nos complicó un poco y ellos se nos vinieron, pero bueno, obviamente, cosas por laburar y todavía falta mucho, así que, nada, seguir laburando y a meterle. Bueno, la semana que viene en casa, contra Universitario, el equipo que viene último en la tabla, pero bueno, será otro desafío para ustedes, ¿no? Sí, sin duda, creo que ya jugamos allá y fue un partido chivísimo, que podríamos haber empatado en la última jugada, así que, nada, a laburar, a seguir mejorando todo lo de León Alamonar, que creo que todavía es un montón, pero bueno, confío en el equipo, creo que estamos bien y este es el camino.